Hace cinco partidos que Guavirat no conoce de victorias con tres derrotas y dos empates, una situación que ha generado preocupación en la directiva su carrera, que visitaron el entrenamiento para brindar todo el apoyo a los jugadores en el juego de este fin de semana ante Oriente. Nos quedan cuatro o cinco partidos que vamos a dar seguidos en Santa Cruz en estas dos semanas y tenemos que lograr los puntos que corresponden, todos los puntos que jugamos acá, no tenemos que dejar escapar de un punto y esperemos que eso sea así por bien de Guavirat, bien de la Hinchada y bien de todo el norte integrado. Sí, la mentalidad siempre fue la Copa Libertadores, está difícil pero no es imposible, ya puede ser la tercera o la cuarta pero no es imposible, son 30 puntos que están en juego, tenemos dos partidos afuera que podemos ir a ganar, uno en Tarija y otro en Sucre y los otros ocho partidos son acá, entonces todas las posibilidades están intactas, es el equipo que mejor Fischer tiene. En lo futbolístico, Mauricio Soria cuenta con varias bajas para recibir al cuadro refinero. Hay bajas, ¿no? Hay bajas muy sensibles como por ejemplo de amarilla, ¿no? Que no lo vamos a poder contar ya durante todo el torneo, creo que me informó el médico, es que tiene una fractura en la costilla, después obviamente tenemos también fuera a Padú, que desde el principio del torneo no podemos tenerlo, a Choré, que también tuvimos un problema que trabó en el piso su pie y tiene también un problema en los huesos. Este partido se desarrollará el día domingo 17.15 horas en el Estadio Gilberto Parada.